¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en el día de hoy os traigo un vídeo muy importante en el cual vamos a estar hablando del evento final de la temporada También hablaremos de cambios que van a llegar para el mapa de la temporada 3, pisos picados, nueva escopeta y bastantes cosas más Así que sin duda el vídeo de hoy es un vídeo bastante importante el cual te agradecería que apoyases con tu like Y recuerda también suscribirte al canal, si ya lo has hecho no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos y directos que vamos a estar haciendo aquí en el canal Y de esa manera serás siempre el primero en saber todo lo nuevo que va a llegar a Fortnite En primer lugar vamos con un cambio realmente importante que hemos tenido con la última actualización el cual ha dejado diferentes carteles repartidos por el mapa Estos carteles como estáis viendo ponen no sweet in su race, esto significa algo realmente extraño, algo que si lo traducimos dice sin seguro de sudor Realmente no nos da demasiada información, simplemente tenemos esa imagen donde podemos ver un paraguas el cual está por arriba ardiendo y tenemos esa descripción La cual si os soy sincero si la traducimos como tal no tiene demasiado sentido la frase en sí, pero igual en diferentes países de habla inglesa igual significa como algo diferente a lo que yo os acabo de decir Pero en principio sería como sin seguro de sudor, algo ya os digo realmente extraño porque también la imagen nos da una información muy rara Parece que van a arder los paraguas, parece que van a estar ardiendo diferentes zonas del mapa porque en este lugar no sería el único sitio donde ha aparecido este cartel Vamos a ver que también en diferentes partes del mapa habría aparecido este cartel Pero en esta zona digamos que es como más importante que en el resto, ¿por qué Zoco? Pues bien, tenemos esta pantalla de carga la cual apareció con el pase de batalla y podemos ver una skin que habría llegado a Fortnite En la cual vemos que de fondo aparece esta granja ardiendo, así que puede que este personaje, este granjero loco, el cual digamos que la mitad es robot y mitad granjero Puede que haya decidido quemar toda la granja y puede que a su vez esto esté relacionado con el evento de la temporada En el cual podríamos ver esta granja ardiendo y aparte nos podrían estar avisando de cambios que van a haber en el mapa para la próxima temporada Y estos cambios podrían llegar a estas zonas del mapa En esta imagen podéis ver que en diferentes zonas del mapa han añadido también estos carteles, los tenemos en un total de 4 El primero ya habéis visto, aquí en Finca Frenesí, aparte de esa imagen tan importante de la pantalla de carga que nos podría estar dando esa pista Que a su vez está relacionada pues con el fuego que aparece en el paraguas y todo lo que podría ocurrir Y además lo tenemos en Arenas Ardientes, Setos Sagrados y por último Parque Placentero 4 ubicaciones del mapa que podrían ser modificadas para la próxima temporada Si os fijáis en esta temporada 2 añadieron un total de 5 cambios al mapa, como 5 nuevas zonas Así que no sería nada extraño que para la próxima temporada modificaran 4 más o 5 y que tengamos pues un gran mapa para la siguiente Así que estos 4 puntos serían sin duda muy importantes a tener en cuenta ya que podrían ser modificados para las siguientes temporadas Según estos carteles ya os digo nos podría estar dando la pista de que algo podría ocurrir próximamente en estos lugares Así que sin duda es algo que hay que tener en cuenta y que estaré investigando para ver que va a pasar Y sobre todo saber si para la siguiente temporada tendremos estas ubicaciones cambiadas en el mapa Sin duda la última actualización fue bastante importante, agregó bastantes cambios al mapa y muchísimos archivos al juego Los cuales ya os conté aquí en el canal en diferentes vídeos Pero hay otros cambios que han sido más pequeños y que me recuerdan a su vez a la historia que vivimos con el señor Roca y la señora Roca ¿Recordáis esa pedazo de historia? La cual nos iba contando cada semana con cada cambio que había en el mapa Nos iba contando que estaba ocurriendo con esa familia Roca que estaba teniendo problemas con su hijo Se había escapado, se había perdido, el perro también, la señora Roca y el señor Roca estaban muy tristes Y sin duda esa historia fue increíble en el juego No era ningún evento pero la verdad que ese tipo de historias también son muy divertidas y nos gusta bastante ver a la comunidad Aquí tenemos pues otra historia que ha ocurrido desde la temporada 1 Digamos que estos camiones han estado dando vueltas, han estado conduciendo por todo el mapa Y tristemente en la última actualización han tenido un accidente Fijaros que han chocado en esta parte del mapa y toda la mercancía, todo lo que iban transportando ha caído Y ha llegado hasta la parte de abajo de esta montaña Ahí podemos ver todas estas sillas y también estos trozos de madera que habrían quedado justo en esta parte del mapa Y esto pues me recuerda también muchísimo al pueblo mexicano que tuvimos en la temporada 7-8 creo recordar que estaba Del capítulo 1 y justamente pues llegaron a añadir muchísimas de estas sillas a esa parte del mapa Y bueno aquí tenemos ya os digo esta pequeña historia también que mola bastante verla y contarla Para que así también veáis otros cambios que van agregando al mapa y que también son importantes ya os digo Para la micro historia que va añadiendo Fortnite a la vida del juego como tal Así que bueno aquí tenemos un accidente de dos camiones Esperemos que los conductores estén bien chicos y que no les haya pasado nada También en esta última actualización habría pasado algo muy parecido Esta realmente es más graciosa que la anterior Aquí podemos ver en la casa de lujo que el coche habría caído hace bastante tiempo Y esta grúa vino a recogerlo, intentó sacarlo pero la grúa tristemente también llegó a caer abajo con el coche Así que ha tenido que llegar esta grúa gigantesca para sacar de aquí al coche y la grúa la cual habían quedado en esta parte del mapa Así que ya os digo esta historia también sin duda sería realmente graciosa de ver aquí Porque ostras ha caído un coche, ha caído también la grúa y ha tenido que llegar esta grúa gigantesca a sacarlos Quién sabe si la grúa gigantesca volcará, se volverá a caer y tendrá que llegar otra grúa La verdad no lo creo porque esta grúa se ve bastante dura, se ve que está bastante mamadísima Así que seguro que aquí acaba esta historia triste y a la vez la verdad graciosa Además también tenemos algo realmente importante en los archivos Podemos ver que Hypex habría contado lo siguiente Una nueva escopeta estaría en proceso y habría aparecido con los últimos archivos con la última actualización Podemos ver que la rareza va a tener todas las rarezas Así que sin duda se viene una escopeta importante al juego Esperemos una escopeta no rota De verdad que las escopetas siempre suelen ser algo que a mí personalmente me da miedo Porque si le meten demasiado hace que los combates a corta distancia se acaben muy rápido Y eso la verdad que no mola demasiado Así que veremos a ver cómo acaban haciendo esta escopeta Dice que el daño sería de 6,5 a 10,5 Pero cree que es solo el marcador de posición Yo realmente creo que también No creo que sea el daño de la escopeta ese el que vaya a tener Porque sin duda no tendría demasiado sentido Creo que nadie acabaría utilizando esta escopeta en el juego Pero ya os digo Nueva escopeta que ha aparecido en los archivos Y que esta escopeta la verdad a mí personalmente me gusta que haya aparecido Porque quiero más validad en cuanto a armas Pero esperemos ya os digo que no desequilibre demasiado el juego Que eso siempre es importante también a la hora de agregar una nueva arma Pero bueno nueva escopeta en proceso chicos Que tendremos próximamente en Fortnite En cuanto haya más información En cuanto haya más noticias Ya sabéis aquí en el canal tendréis ese vídeo Con la última actualización también habría llegado un cambio realmente extraño La verdad han añadido un nuevo edificio albercas adormecidas Pero bueno esto ya lo estuvimos hablando en el canal hace unos días con los cambios Lo importante de esta zona no sería esto Sino lo que se está compartiendo en la comunidad Y sería la siguiente imagen En la cual podemos ver tres cambios Los cuales parecen encajar a la perfección con la zona de pisos picados La cual fue una de las más importantes o incluso la más importante que tuvimos en el capítulo 1 Si ampliamos esta imagen podemos ver en la primera albercas adormecidas sin el nuevo edificio Nos vamos hasta la siguiente que sería la segunda que han agregado a esta imagen Aquí podemos ver albercas adormecidas y la zona de pisos picados como encima Es decir poniendo el plano encima de lo que tenemos actualmente Pero volteado le ha dado la vuelta para que encaje Encaja prácticamente a la perfección como podéis ver Y en la última imagen que tenemos de todas aquí tenemos lo que se podría estar viendo Aquí podríamos ver como pisos picados tiene digamos la misma estructura Tiene la misma forma que actualmente albercas adormecidas Puede que la gente de Epic lo que quiera conseguir con todo esto Sea que tengamos otros pisos picados en el mapa del capítulo 2 O incluso quien sabe si agregar al mapa pisos picados para la próxima temporada Si esto ocurre sin duda sería increíble ver de vuelta pisos picados en el mapa del capítulo 2 Ojalá, ojalá que ocurra Yo seguiré ya os digo buscando más información Para ver si aparece algo más próximamente en esta zona Si llega algún nuevo cambio Porque la verdad que cada vez se parece más la zona a pisos picados Así que veremos a ver si para la temporada 3 tenemos ese gran cambio Y llega pisos picados al mapa Aparte ya os he comentado al principio del vídeo Esos cambios que podrían estar apareciendo también Esas zonas que podrían desaparecer para la temporada 3 Así que creo que la temporada 3 también va a ser bastante espectacular Una vez que entremos al mapa podríamos ver bastantes cambios en el mismo Así que bueno chicos espero de verdad que os haya gustado muchísimo este vídeo Ponedme vosotros abajo en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Os gustaría que regresaran más zonas del mapa del capítulo 1 a Fortnite? A mi personalmente si que me gustaría que agregaran por lo menos pisos picados sería espectacular Así que nada suscribiros Campanita activada para no perderos ningún vídeo del canal Y nos vemos en el siguiente Adiós